Vamos a meter a nuestros siguientes invitados, voy a meterlos a los dos juntos, que son Beatriz Robles y a Mario. Mario, que no te voy a decir ahora su apellido, pero sí, porque es que le tengo aquí debajito y no le veo bien. Hola, Mario. Hola, Sánchez. ¿Qué tal? Mario Sánchez, me sé tu apellido, lo que pasa es que lo tenía ahí tapado y no... No te preocupes, no te preocupes. Y os he puesto... ¿Vosotros qué pedís cuando vais a un bar y no os apetece o no queréis beber alcohol? Buena pregunta esa. Dale, Mario. Tú primero, contéstame. Contra la espada de la pared. No, yo lo tengo súper claro, porque tengo que confesar que yo soy astemia, no de ahora, soy astemia de siempre. Y bueno, pues soy adicta a otras cosas como es el café. Mario, ¿tú qué pides cuando vas a un bar? Que de momento te nos has escaqueado la pregunta. No, no, voy a ser muy sincero y voy a poner el contrapunto, porque yo conozco a Beatriz y sabía de esa parte de ella. Yo cuando voy a un bar pido una cerveza normal y corriente. A mí me gusta la cerveza, la tomo cuando solo fuera. Lo que intento es que no entre en mi casa, porque yo sí que, no sé si puedo pertenecer a otra generación. Yo he pasado por la generación de empezar a beber 16, 17 años. O sea, yo me siento muy identificado y muy reflejado con todos esos comportamientos y con todos esos problemas que se han comentado. Con esto del botellón que estaba diciendo Beatriz, yo también. Yo he hecho pues muchísimos botellones, o sea, y lo digo pues con esa juventud que hemos pasado mucho. Se ha pasado por la etapa universitaria, incluso estudiando la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Que es verdad que sí se tiene una percepción de la salud importante, pero quizá no tanto como los nutricionistas. Y hay pues fiestas universitarias, de mucho alcohol, de, bueno, pues fiestas, lo que son fiestas universitarias. Y el que haya pasado por la universidad seguramente lo sepa. Y hasta que no llegas a un punto de madurez X, ¿no? Esa edad de 21 años me parece muy importante. No te das cuenta realmente de lo que puede suponer el alcohol. Entonces yo ahora mismo estoy en un punto en el que, por si a alguien le sirve mi testimonio a alguien del chat, a alguien que lo estoy viendo, que quizá soy más cercano a, bueno, una persona que sí que toma alcohol. Y que lo digo abiertamente. Como dice Joel Wolf aquí, alguien normal, un hombre del pueblo. Bueno, normal no sé si es el adjetivo que más me define. Pero yo sí que tengo muy claro esa parte y yo también hago mucha divulgación en contra del alcohol, porque no se puede hacer de otra forma. O sea, un sanitario que recomienda alcohol, eso es inconcebible. Y hay que tener claro todo eso, ¿no? Yo me había hecho aquí algunas notas para contestar y demás, pero antes David lo ha explicado todo súper bien. El tema de que una o dos copitas no es saludable. O sea, que porque en una pirámide alimentaria de España se ponga eso, eso no quiere decir que esté bien y que sea recomendable. Eso se ha quedado súper claro y yo me quedo muy contento por ello. Y entonces lo que hay que intentar es que en casa no entres. Oye, si te gusta el alcohol, disfrútate tanto vino como cerveza y demás, que aunque sean bebidas con menos contenido de alcohol, tenemos muy asimiladas y muy metidas en la sociedad. Y es como que, bueno, no es un whisky, no es un roncola, no pasa nada. Oye, sí que pasa. Así que pasa. Tómatelo si te gusta, intenta que sea lo menos posible, pero cuando te lo tomas, sé consciente. Como decía también antes David de, oye, ¿por qué te lo tomas? Pues porque me gusta, no porque es saludable. Mira, dice aquí, me ocurre igual, bebí mucho de joven y ahora lo único que tomo es una cerveza y fuera de casa. Hay otra cosa que yo creo que también influye en esta confusión, que es lo de los digestivos. Después de comer... Es el mito total. Claro, la cremita de hierbas. Si lo llamas digestivo, ya estás dando a entender que eso tiene un efecto sobre la digestión, como además se toma después de comer. Esto que... De esto que... Mario, cuéntanos tú. Pues esto tiene la misma base científica que, bueno, no tiene ninguna base. O sea, es muy típico, ¿no? Muy popular el tema del chupito de hierbas, de orujo y demás. Lo que pasa es que incluso puede irritar las mucosas del... Bueno, del aparato digestivo. O sea, que al final te puede incluso empeorar la digestión de alguna forma, que eso mucha gente no lo sabe. Y, bueno, es algo quizá también relacionado con el efecto placebo. Yo no sé muy bien por qué se tiene esta percepción tan popular, como pasa con muchos otros mitos, pero sí que es algo que pega bastante fuerte y realmente no tiene ninguna base. Incluso, pues eso puede ser ese alcohol que ralentice los estómagos de... Oye, los estómagos, digo, como tuviéramos aquí 200, como las vacas. Las mucosas, ¿no? Los músculos del intestino, del estómago y demás, y puede hacer que esa digestión sea peor. Incluso, pues, se relaciona con gastritis en caso de ingestas de alcohol muy grandes y demás. O sea, que eso de que el chupito te ayuda a la digestión, nada, todo es mentira. Nos hemos quedado, Alberto Martínez Cor, nos hemos quedado sin excusa para ese gin tonic después de la comida. Es que en muchos casos esto es lo que estamos haciendo con todos estos gulos y estas cosas. Entonces, estamos buscando una excusa para hacer algo que queremos hacer, que sabemos que no es bueno, porque lo sabemos, pero nos buscamos esa excusa... No es que yo quiera, es que me va a ayudar a hacer la digestión. Bueno, es que ya que quiero, pero además viene bien para esto, viene para no sé qué, viene para... Y claro, es que nos estamos haciendo las trampas al solitario nosotros solos. Es bastante deshonesto con nosotros mismos este tipo de cosas. Claro, que al final autoconvencerse de eso es como mucho más fácil, ¿no? Es más llevadero el pensar que te estás tomando algo que es tóxico o que es perjudicial solo porque sí, porque te gusta. Al final, la mente humana es así y nos autoconvencemos de algo que sabemos, yo creo que todo el mundo en el fondo sabe que el alcohol no es saludable. Lo que no sabemos tanto es esos problemas a largo plazo, ¿no? Que puede plantear incluso el consumo moderado, que eso de consumo moderado, una o dos copas, es que ese consumo moderado también tiene problemas y se relaciona con todas esas enfermedades y con muchos tipos de cáncer y demás y aparte la adicción que te crea, ¿no? El tema crónico. Claro, eso es que de ahí, de un consumo moderado, pasar a un consumo no moderado es mucho más sencillo que si no consumes, pues todo vas a pasar a un consumo inmoderado que es un poco... ¿Por qué nos cuesta tanto esto? ¿Por qué ponemos estas resistencias? ¿Por qué es una cuestión de hábitos? ¿O es el alcohol en sí? ¿O es que hay mucha publicidad del alcohol a nuestro alrededor? Antes mencionaba alguien en el chat también la cultura del vino, a ver cómo en España vas a decirle a la gente que no se puede tomar una copa o que no se debe o que se replantee esa copa de vino que se pueda tomar con las comidas, ¿no? Hay un poco de todo aquí. Una última pregunta, se la voy a hacer a Mario, pero bueno, podéis responder los dos, pero bueno, es que como ha hablado un poquito menos, pues le vamos a hacer la pregunta a él, porque ha salido varias veces en el chat, pero el vino para cocinar cuenta... No, perdona, de la evaporación, ¿no? Que yo también lo he leído por ahí antes en el chat. Eso, es que sigue utilizando... Por cierto, que Mario se nos ha hecho Prime antes y no hemos dicho nada. Iba a decir yo algo para despedir, iba a hacer la cuña publicitaria de que si tenéis Amazon Prime, vinculéis vuestra cuenta con Twitch, que yo como también tengo ganas de Twitter me lo sé muy bien, y que os suscribáis por apoyar aquí. ¿Cuándo estás por aquí por Twitch? Estoy los domingos a las 8, hacemos ahí un poquito de entretenimiento, de cartas, de cosas curiosas y un poco también de información, pero mucho cachorrión sobre todo. Los domingos a las 8 veis a Mario y luego a las 10, 10 y media a Charlie, que está con lo de las tres cosas interesantes que empezó ayer. Yo no sé la gente para qué necesita tele. Si ya le estamos dando toda la programación aquí... Nosotros hacemos un poco el rol de teletexto, ¿no? Vamos diciendo, a ver, este día tienes tal, este día tienes cual. Pues ya está, no solo... Pues ahora Mario también. Mira, esto dice aquí G2 Pedro Sánchez, el micro de Mario es de Top Streamer. Efectivamente, se nota el pro ahí total. El Blue Jet. No puedo decirlo. Hay otros mejores, pero no está mal. No está mal la máquina que sí. Vamos a poneros el enlace al canal de Mario o si Mario lo puede poner en el chat para que lo tengáis todos a mano. ¿Cómo desaprovechar aquí yo la oportunidad? No, no. Dale, por favor. Esto es una plataforma de... O sea, ya que venís a echarnos una mano a nosotros... Claro, ojo, ya que venís a echarnos una mano... Para que justo se me haya quedado libre el... Pues eso, el Prime, hombre. Qué mejor que dejarlo aquí, ¿no? Lógicamente. Pues mira, este mes lo habéis dado a nosotros, el mes que viene se lo dais a Mario. Bueno, yo no voy a decir que no, pero bueno... No, no, sí, sí, ya... Yo lo pido, hago desde aquí el llamamiento. Mira, estás diciendo aquí, Mario tiene toda la cara de Ismael Serrano y dice Aurora Ismael Serrano si hubiera comido bien. Bueno, es una buena comparativa. Me han sacado a veces parecidos con Iker Casillas, pero tampoco... Ya que ríe Iker Casillas te digo yo también desde aquí, ¿eh, Mario? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Gente de todo tipo me sacan muchos parecidos siempre. Pero, bueno, enlazando por el tema de la evaporación de alcohol, ¿no? Lo cierto es que sí que se mantiene más alcohol del que pensamos, ¿eh? Tenemos muy creída eso de que no, que si se cocina no pasa nada, échale ahí el chorrazo de vino o de cerveza, lo que sea, al asado. Depende, ¿eh? Depende del tipo de cocción y de cómo lo hagamos. Puede quedar bastante alcohol. De hecho, hay algunos estudios que dicen que se puede quedar hasta el 50%, 75%. O sea, que ojo, sobre todo para niños, también para embarazadas y para grupos de riesgo. Porque no siempre vamos a tener ahí... Ya tiene que ser un tiempo muy prolongado para que se quede poquito alcohol. En todas las cocciones no pasa. Así que, ojo. Mira, y sobre el mismo tema nos preguntan justo por la kombucha, Mario. No sé si... Porque eso hemos escrito en Malita Ciencia también. Me preguntaron a mí hace poco por Instagram sobre ella y no la tengo muy ubicada. Es una vida fermentada a partir del té, ¿no? Que tiene ahora, pues, mucho bombo, té más saludable y tal. Y también está relacionada con el alcohol porque si lo hacemos en casa puede quedar cierto remanente y, bueno, eso, las que compramos ya envasadas lo eliminan por el tema del alcohol. Es una vida que está más o menos bien, pero hay mucha gente que la pone por las nubes que la tilda de milagrosa, de superalimento, todas estas cosas que yo, por supuesto, pues, no permulgo con ellas. Pero es una vida que puede estar bastante bien y ser una alternativa interesante para todo lo que decíamos de, bueno, en bares, terrazas, consumir menos alcohol. O sea, que está guay. Yo creo que al final toda la reflexión, la mayor parte de reflexión que hay en el chat es eso, es decir, vale, no pedimos una bebida alcohólica cuando vamos a un bar, pero ¿qué pedimos? Y, por ejemplo, una cerveza sin alcohol, saludable, no saludable, mejor alternativa con azúcar. Yo la considero una buena alternativa. No sé, Beatriz, ahí cómo estará también. Sobre todo porque hay diferentes tipos, ¿no? De cerveza sin, luego está también la cero cero, que a pesar de no ser una mención legal como tal, es la que menos alcohol tiene. Y puede estar bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta el panorama, ¿no? De refrescos, de cervezas normales y demás. Lo que pasa es que a la gente que le gusta la cerveza no le suele gustar, porque al no llevar alcohol, el alcohol también aporta ese sabor típico de la cerveza. Pero bueno, yo también doy aquí feo una vez y muestro mis cartas. Yo he tenido temporadas de beber solo, decir, oye, no quiero beber más cerveza por todo el tema saludable. Vamos a tomar cero cero sin alcohol. Oye, también está bueno. Yo creo que te acostumbras. Aún me ha pasado que me he acostumbrado. Te acostumbras, te acostumbras. No es lo mismo al principio, pero te acostumbras ya a una cuestión de sabor que tampoco está... Hay mucha gente que dice, ¿qué asco? No, no, está bien. O sea, se puede beber. Y es mucho más saludable. Bueno, chicos, os voy a despedir. Os agradezco muchísimo que hayáis echado este rato. Sé que además, Mario, tenía lío esta mañana y nos ha hecho ahí aquí un huequillo que además ha sido más largo de la cuenta, como siempre. No pasa nada, no pasa nada. Me ha contado con esa posibilidad. Sí, bueno, me alegro. Me alegro porque efectivamente esto es algo con lo que ya yo espero que ya vayáis contando porque se escapa a nuestro control. Muchísimas gracias por echarnos una mano a hablar de este tema que la verdad que espero que nos ayude a todos a pensar en el tema, a tomar decisiones que jueguen a nuestro favor y no a nuestra contra en temas de salud y cuando salimos por ahí. Así que muchísimas gracias a los dos. Y más, lo que hicimos a las 8 en el canal de Mario. Eso, el domingo a las 8 en el canal de Mario. Voy a probar, ya lo dejo, lo dijo, el salmorejo y el gaspacho que ha sacado Belén Esteban. Ojo al dato, ¿eh? Mañana me lo envían a casa. La empresa se puso en contacto contigo y me dijo, oye, ¿quieres probarlo? Porque yo pruebo cosas muy raras y una de esas va a ser esa. Pues, la buena cata, la buena cata. Mejor gancho que ese, no sé si vamos a encontrar. Así que nos vemos todos. Yo ya me lo estoy apuntando para el domingo. Ay, el domingo a las 8 probamos el salmorejo y Belén Esteban en el canal de Mario. No sé si podemos pedir nada mejor para el domingo.